Música Pero está tardando más de la cuenta, ¿verdad? De lo que tarda normalmente Ah, ya está ¡Oh, let's break it! ¡DAMN! SPACE... SPACETIME INSPECTOR, ¡Gracias por el follow! Me encanta, muy fan de Tunic, ¿eh? Pero está tardando mucho, ¿eh? Normalmente no tarda tanto Pero como es de DLC Vamos a estar cargando el DLC, o yo que sé ¡Ay, menos mal! A ver, es que me quedé Abate un poquito fuera de cámara, evidentemente O sea, hice varias cosas ¡Ah, esto! Ah, sí, es verdad Hay que avance hasta el punto donde tengo que Reemplazar al Gran Confesor con un Sith, ¿vale? Avance hasta ahí Hice alguna que otra misión secundaria, pero es que no tengo coñas Misión secundaria de DLC Son horribles No se da ni la música aún O sea, está cargando la pantalla de carga, me parece O sea, me hace mucha gracia que tenga que cargar la pantalla de carga ¡Ja, ja, ja! Hace mucha gracia Ahora Ya está Vale, tengo que hablar con el Gran Confesor Aquí Lo que no me acuerdo es cómo cojones se reparaba la... la ducha antirradiación Porque sé que la ducha antirradiación esa funcionaba, ¿verdad? O sea, se podía utilizar la que hay en el núcleo Pero no me acuerdo cómo se reparaba No paro de pantalla de carga a pantalla de carga, es increíble Es increíble Simulador de pantalla de carga Esta O sea, sé que esto funciona ¡Ah! Repareciéndose en curso ¿Ves? Aquí esto... Pero no sé... Hermana... O sea, ¿quién era la...? Bueno, si la encuentro por aquí... Ya... Nunca entenderé por qué un hijo del átomo querría vivir en otro lugar que no fuera el núcleo Disculpa, Gran Confesor Sí, ¿de qué se trata? ¿Necesitas que haga algo más? Sigo esperando los resultados... ¡Ah, no, 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 no! El código de lanzamiento Señora, la cinta de Edima Recuperé una holocinta El Confesor Martin planea regresar y ponerse al mando Ah, vale, vale Debemos idear un plan, pero no aquí Creo que los túneles del centro de mando están lo bastante lejos del resto de los hijos ¿Martín? ¿No puede ser? Reproducela Quiero oír la voz de ese cobarde ¿Cómo Cofones se llamaba la cinta? Tengo un montón de mierda, eh Pero un montonazo de basura, espérate, a ver cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? La nueva... La nueva... Ah, vale Nueva era de Marte Vale No lo encuentro, eh Eh... No lo encuentro... ¿Dónde coño está la cinta? No lo encuentro así ¿De qué hay que hacer? No lo encuentro así Parece que Tomás ¿Está la cinta? No lo encuentro así No lo encuentro así Debe prepararse para un nuevo orden. El mío. No me lo puedo creer. Está vivo. Ningún otro hijo puede saberlo. ¿Has dicho el centro de mando? Me aseguraré de que no nos molesten. Vale, vamos. Es eso, ¿verdad? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo que 12 de radiación? ¿Pero qué coño ha pasado? ¡Hala, hala! ¿Pero cómo que 13? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Vale, vale. Aquí hay algo que no... ¿Qué cojones? A ver si encuentro a la hermana Mai. ¿Qué es la que está reparando la ducha antirredacción? ¡Mira, ¿la es esta? Disculpa. Ya tenía ganas de conocer a nuestro nuevo miembro. Soy la hermana Mai. Según dicen, eres la persona que llamó la atención de la Madre de la Niebla. ¿Viste también la prueba de lealtad del gran fanático? Sí, la vi. Debes aprender esta lección. La confianza es muy importante en esta familia. Los miembros no deben... meterse en líos. Tú llévate bien con el gran confesor y todo irá perfectamente. ¿Quieres que te enseñe algo? No sé si el resplandor te preocupa, pero también puede ayudarte con la chatarra. Eh... Me preguntaba si podría ayudarte en algo. Bueno, estoy un poco atascada con un problema. ¿Has visto los viejos arcos de la descontaminación radiactiva a la entrada? Necesito un regulador de bomba. Y si hay de eso en alguna parte de esta isla, aquello está lleno de mutantes. Pero si te atreves con ellos... ¡Buah! Eh... Lo encontraré, pero lo haré fuera de cámara. Porque qué pereza enfrentarme ahora a los supermutantes. Sinceramente. ¿Necesitabas algo más? Sí. Necesito... Que repares eso, la verdad. Es lo único que necesito de ti. No te ofendas. ¡Coño! ¡Que no sé subir escaleras! ¡Que no sé subir escaleras! Un momento de descanso a los que quieran dañar a nuestra familia. Sé que estás allí. Hablemos de esa cinta tuya. No te preocupes por mis amigos. Estos hijos han demostrado ser de confianza. No como otros. Entras en mi cuarto con esa basura traicionera y esperas que me crea que la encontraste por casualidad. Si aprecias tu vida, me dirás todo lo que sepas sobre el paradero de Martin. Se acabó, Tectos. Dima me envió para matarte y lo haré si no me dejas elección. Pero si tú y tus hombres os vais de la isla para siempre, te dejaré vivir. Dima, que me vaya... Yo... Hablas en serio. Madre mía, si es que nadie se resista, ¿eh? La isla está fuera de su alcance, ¿no? Perfecto. La puta máquina tendrá lo que quiere. ¡Vamos! Espírate. Ya está. Ya está. Vale, ¿ahora qué? Me voy, ¿no? ¿Aquí qué hay? Por cotillear, ¿eh? Más que nada. Ah, vale. Tengo que volver conmigo. ¡Aparta! Por aquí no. Por aquí. Hostia, fíjate que a lo mejor me paso un poquito, ¿eh? Saltando desde aquí. Cuidado. Espera. Espera. Tú eres... ¡Ah! Espera. Tú viste al marco de la tierra. No te vas a dejar. No te vas a proteger. No te vas a proteger. No te vas a proteger. Después de eso no sé si me queda mucho más aquí Parece que fue toda una experiencia Pero me alegra saber que la paz volverá a reinar en esta isla La opinión del átomo era clara Agradezco de nuevo tu protección mientras estaba bajo su dominio No hay de qué Puedes quedarte todo el tiempo que quieras Eres muy amable Dima Solo necesito un poco más de aire fresco Hola Dima Imagino que ya conoces la noticia El gran confesor tuvo una misión El átomo pide la paz Supongo que has venido a decirme que tu la has terminado Sarcasmo Nuestro amigo Mutuo ha decidido elevar el juego del escondite a otro nivel Una gran noticia sin duda Por fin puede haber paz en la isla Lo que hemos hecho supone una pesada carga Pero ahora el núcleo Far Harbor y Acadia florecerán juntos Pensé que era lo correcto Era necesario La esperanza de un futuro mejor La historia juzgará nuestros actos Yo me ocupo de esto a partir de ahora Organizaré las... Ya está, entonces se ha acabado yo mi labor aquí en Far Harbor O sea, el montón de misiones secundarias que tengo Pero aparte de eso Los hijos gozarán de su bastión irradiado Y los de Harbors seguirán viviendo Y reclamarán lo que la niebla les arrebató Y los míos permanecerán a salvo Toma, por todo lo que has hecho También deberías hacer una visita al núcleo Creo que el gran confesor querrá charlar contigo Y por supuesto ¡Hostia! ¡1500 chapas! ¡La hostia! Siempre te recibiremos como te mereces Después de todo ¿Dónde estaríamos sin ti? Retor de Acadia ¡Ponk! ¡Coño! ¡Qué susto! Eeeeh... Y, 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 y... ¿Kasumi? Ahí está Bueno, y tengo que hablar con el gran confesor ¡Eh! Un nivel más Eeeeh... ¿Dónde está lo de... Lo de que las balas rebotan? ¡Ah! Humidación... ¿Me pongo resistencia al daño? Bueno, espérate Me pongo resistencia Ahí, en el tope ¡Coño! Parece que por fin habrá paz en la isla Te lo debemos a ti, ¿no? Encontraste el modo de arreglarlo todo Pensé que era lo correcto Me parece increíble que exista gentuza como tú Uno de los motivos por los que no confiaba en Dima Era que parecía demasiado altruista Pero tú eres como él Eh, escucha Cuando apareciste por primera vez Viniste a por mí Para llevarme a casa Le he estado dando muchas vueltas A Kenji y Rei les dolió que me fuera, ¿no? Podría haberme quedado en casa Y hacer como que todo iba bien Pero... Los abandoné ¿Debería volver? Está claro que aún se preocupan por mí O por quien creen que soy Necesitaban una hija Merecen tenerla Todo lo de Akkadia ha quedado cerrado He encontrado respuestas Quizás sea hora de que haga algo por los demás Tienes razón, Kasumi Te necesitan Vete a casa Empezaré Por recoger mis provisiones Y tendré que despedirme de todos Gracias Por todo ¿Crees que nos volveremos a ver en la Commonwealth? A ver Ah, o sea, me dice que soy un monstruo Que soy como Dima Pero luego me dice Gracias por todo Nos volveremos a ver en la Commonwealth Es como si fuésemos amigues ¿Sabes? Es como que O fuésemos súper amigues ¿Sabes? No No, me acaba de decir que soy un monstruo Que soy como Dima O sea Eh... No, gracias Kasumi De verdad Muy random todo ¿Dónde está lo de hablar con él? Espérate Voy a hablar con él directamente Ah, no, sí Ya se me ha activado Se me ha activado la misma Vale, vale Que rastrador Reuníos hermanos y hermanas Reuníos para escuchar su palabra Paz En medio de una brillante visión Él habló Y ahora yo le obedezco El átomo pide la paz Con Far Harbor Con Akkadia En nuestra familia Y quien desobedezca la palabra del átomo Responderá por sus crímenes Que nadie se oponga A su radiante voluntad ¡Gloria al átomo! ¡Gloria al átomo! ¿Está ya puedo hablar contigo? Gran confesor Claro, él no sabe Que es un sin Hostia, sí Vale, dale más cosas Que tengan 28 28 y medio de peso Pero ¿de qué vas? Hijo de gran... A ver, ya no puedo Ya no A ver, me lo puedo poner encima O sea, pero espérate Que se lo llevo esto encima ahora ¡Ah, no! Me voy a llevar el traje de... Pero es que eso... Esto es mucho Eso tampoco lo quiero tirar Es que eso no me ocupa peso O sea, a partir de aquí no me ocupa peso Nada No, porque la munición tampoco ocupa peso O sea, tengo que tirar una cosita aquí de armas A ver Es que... Es que el bate de cito no lo quiero tirar Las padras maravillas a lo mejor sí A ver, espérate ¡Hostia! Vale, sí Me voy a cambiar las padras maravillas por el bate de cito Las padras maravillas... Ahora te va por el culo Ya está Ahora voy a pasar... Cuando vaya a la Commonwealth Voy a pasar por mi casa Y voy a dejar un montón de armas, eh Y un montón de cosas Ya está, ¿no? Si ya me toca hablar con nadie más ¿O qué? Vamos a ir con los de Far Harbor, ¿no? Supongo Vale Ya está Sí, realmente ya está Me quedan un huevo de misiones secundarias Pero son misiones secundarias Ya está Ya está Me quedan un huevo de misiones secundarias ¿Mamá? ¿Papá? ¡Estoy! ¡Estoy en casa! ¿Kasumi? ¡Dios! ¡Mi pequeña está bien! Bienvenida a casa, Kasumi. Hogar. Dulce hogar. Tú has salvado a mi hija. Gracias. Ha sido un placer, Kenji. Normalmente la amabilidad es que sea en la Commonwealth. Jamás lo olvidaré. Kasumi, esto significa... ¿Sabes que somos tus padres? No sé cuál es el... Creo que no hay nivel máximo, ¿eh? Creo, no sé. Ya lo sé, mamá. Lo siento, es que... Estaba muy... Confusa. Quería irme... A donde fuera. No pasa nada, Kasumi. Ya estás en casa. A partir de ahora, escucha a Kasumi, Kenji. No basta con mantenerla a salvo. Habla con ella. Ya lo sé. Voy a... La estaba protegiendo tanto que casi la pierdo. Aún tenemos que hablar de otro tema. Tu recompensa por traer a mi hija... Eso, eso. Suelta las chapas. No podemos ofrecerte mucho. Pero mi padre... Ah, me va a dar un objeto. Menos mal que ha vaciado. Menos mal que ha vaciado. ...muchas cosas antes de morir. Lo enterró todo cerca de la casa. Yo no soy un explorador como él. No necesito esas cosas. Será mejor que te las quedes tú. Gracias, Kenji. Te lo has ganado. Has viajado lejos y has vuelto con respuestas. Gracias otra vez. Has salvado a mi familia. No lo olvidaremos. Gracias por todo. Volvemos a ser una familia. Así es como debe ser. A ver, ¿qué es lo que tiene para mí? Esto lo voy a dejar ahí de momento. Habla con Ellie. Me salió otra vez. Habla con Ellie. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Ay, mierda! ¡Es verdad! Joder, que había un artilugio aquí para la hermandad. Hostia, no... En Far Harbor había un artilugio. Mierda, es verdad. No me acordaba. Vamos a Far Harbor. No me acordaba, tío. En todo el rato que he estado ahí, no me he acordado. ¿Era un Far Harbor, verdad? ¿O era fuera del mapa? No, creo que era Far Harbor. No, 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 no. Hay enemigos. ¿Qué enemigos? ¿Qué hay? ¿Necrófagos súper mutantes? ¿Tramperos? Vale. Un poquito de vida, no le he quitado A por culo ya, coño A tomar por culo ya Que no encuentro ahora mi arma ¿Dónde están? ¡Uy, coño! ¡Qué manca soy, por favor! Ostia, faltan unos cuantos, va a ser ¡Uy! Ah, hay personaje también Vamos a probar el batercito ¡Oh, qué hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 abajo a ver dónde está el artefacto y el artefacto me piro ya ya está bueno las armas también me las quedo y la munición de plama también me la quedo vámonos 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 oscuri vámonos déjalo déjalo vale ya está llamar por culo ya